En la Comisión Económica BCIE, el aliado estratégico de la región, es un honor contar con su presencia. Sean todos y todas bienvenidos a la segunda jornada del segundo Encuentro Regional de Servicios Públicos Agua para Todos. Para dar inicio, el día de hoy, reiniciamos esta jornada recibiendo a la reconocida periodista Glenda Umaña. Muy buenos días, ¿cómo amanecieron todos los que están aquí presentes en Tegucigalpa, en el Banco Centroamericano de Integración Económica? Y también a todos los que nos acompañan vía internet, encantada de estar nuevamente con ustedes. Va a ser una mañana muy productiva, es un hecho, porque vienen expertos de distintos países, de Colombia, de México, de Bolivia, por supuesto también de todo Centroamérica que están aquí presentes. Y bueno, yo creo que es momento, el día de hoy, ayer tuvimos un panorama general sobre lo que es la problemática del agua y hoy vamos a ver, vamos a analizar concretamente posibilidades también de financiamiento, que es algo esencial. Así que vamos a dar inmediatamente la bienvenida a nuestros panelistas de hoy. Hoy, queremos recordarles también a todas las personas que nos acompañan vía internet, que vamos a tener al finalizar un segmento de preguntas y respuestas. Es excelente poder aprovechar el conocimiento que tienen aquí los expertos y participar. Ustedes pueden participar, no solamente los que están aquí, sino a través de internet, pueden participar directamente de este foro organizado por el Banco Interamericano de Integración Económica y pueden enviar sus preguntas por Twitter, por nuestras redes sociales, también en la página del Banco Centroamericano de Integración Económica, BESI. Vamos inmediatamente a dar la bienvenida a nuestros panelistas y es un honor recibir a la ingeniera Ana Lili Mejía, especialista en infraestructura productiva del BESI. También nos acompaña Rodolfo Enrique C.A. Navarro, vicepresidente financiero de la Financiera de Desarrollo Territorial de Colombia. Nos acompaña el doctor Franz Rojas, coordinador nacional para Bolivia, del programa de agua y saneamiento del Banco Mundial. Nos acompaña Francisco González Ortiz, director de banca, inversión y delegado fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura, Banca Nacional de Obras y Servicios. El doctor Luis Guillermo Vélez, consultor política financiera para Honduras. Y Juan José Pascual Olmedo, director de Desarrollo y Negocios de UASI. ¿Cómo amanecieron todos? Un aplauso. Y le damos la bienvenida a nuestra primera panelista, Ana Lili Mejía. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. En nombre del Banco Centroamericano les damos la más cordial bienvenida nuevamente. Y pues aquí vamos a comenzar con las preguntas, ¿verdad? Vamos a hacer una ronda de preguntas, pero también estaba comentando con los expertos que vamos a hacer una dinámica un poco distinta a la del día de ayer, donde vamos a aprovechar y cada uno se va a interrumpir como si estuviéramos en la sala de la casa. Aquí estamos en la sala del Banco, nada más. Bueno, Ana Lili, quisiéramos saber, muy importante, ¿qué hace el BESI, qué hace el Banco Centroamericano de Integración Económica para acompañar a sus socios en iniciativas de desarrollo en el sector de agua y saneamiento? Es algo que ayer también surgió esta inquietud, pero quisiéramos concretamente que nos expliques. Pues, ¿cómo no? El Banco Centroamericano es el compañero financiero de la región. Aproximadamente el 50% de la inversión que se hace en Centroamérica es otorgada por el Banco Centroamericano. Pero nuestra labor no solamente llega a ser un brazo financiero, llega también a acompañar a nuestros socios, a nuestros gobiernos, técnicamente apoyándole en la formulación de los proyectos, ayudándole con la preinversión de los proyectos, y sabiendo que el sector es muy dinámico, tiene muchísimos cambios, y nosotros vamos con esos cambios. Vamos en la nueva agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacia garantizar el acceso universal del agua con equidad, vamos hacia un saneamiento para todos y vamos acompañando a la región en evitar las pérdidas a través de programas de reducción de agua no contabilizada. ¿Puedes dar algunos ejemplos? ¿Cómo no? Tenemos un ejemplo, pues, insigne en los últimos años, que tenemos la aprobación del programa de reducción de agua no contabilizada de Costa Rica, precisamente, de tu país, con los compañeros de la IA, la solicitud de parte de Costa Rica es llegar a disminuir de un 50% de pérdidas que tiene el país a un 17% en un programa de más de cuatro años, donde vamos a incidir tanto en la parte de sostenibilidad, en la automatización de las redes, en la macro y micro medición, en el cambio físico de algunas tuberías y también programas de sostenibilidad y de gerencia en el país. Bien. Vamos con nuestro segundo panelista, el doctor Rodolfo Enrique Estea, Navarro, vicepresidente financiero de Fidenter en Colombia. Bueno, queremos que nos hable del caso de Colombia. Según su experiencia como ente financiero de desarrollo, ¿cuáles son las alternativas de financiación privada que tiene el sector de agua y saneamiento en Colombia? Y bueno, ¿este tipo de alternativas se podrían replicar en nuestra región? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Bessi, por la invitación, a nuestro director Alonso Acosta por Colombia. Yo creo que sí se pueden replicar muchas cosas en Centroamérica. Veo que el banco está trabajando muy bien, es una gran herramienta para toda esta región y para los demás países miembros. Nosotros en Colombia llevamos un recorrido, como ayer se veía en el panel, donde hemos tenido diferentes esquemas de financiación, desde los inicios, en los años 50, 60, 70, hasta los 80, que se liquidó, que era un instituto nacional como el IFOPAL, que financiaba todas las obras de acueducto y alcantarillado del país, a hoy en día, en donde tenemos esquemas en los cuales se puede financiar a través de la banca y a través del mercado de capitales. FINDETER nació hace 25 años por una necesidad que tuvo el país para financiar obras de acueducto y alcantarillado, y es que con la descentralización que estaba teniendo el país, ya la responsabilidad no era del gobierno nacional, sino que era de los municipios y de los departamentos, se necesitaba que existiera una entidad financiera en Colombia que pudiera otorgar préstamos de largo plazo, que es un punto importante en la financiación de agua potable y saneamiento básico, porque los proyectos son de tardía maduración y para poder recuperar las inversiones, se necesita crédito de largo plazo. Y en esa época en Colombia, solamente se daban créditos máximo a tres años. Entonces, se necesitaba una entidad estatal que proveyera recursos de largo plazo al sistema financiero colombiano para que se pudieran otorgar estos créditos. Y ahí nace FINDETER, otorgando créditos hasta 15 años, con tres años de gracia. Adicional a eso... ¿A quién exactamente se le da esos créditos, por ejemplo? FINDETER no presta directamente, digamos que ese es un blindaje que se le puso a la entidad contra la injerencia política y presta al banco intermediario, que es un banco comercial, y ese banco comercial le presta o al municipio o al departamento o a la entidad prestadora de servicios públicos. Específicamente para temas relacionados también con agua. Sí, nosotros tenemos varios sectores, pero digamos que uno de nuestros principales sectores es el de agua potable y saneamiento básico y el préstamo va en últimas para inversiones en eso. Pero ayer se mencionaba algo muy importante y es el fortalecimiento institucional de las empresas. Y FINDETER está comprometido en dar apoyo técnico a las empresas para este fortalecimiento institucional, porque de nada sirve hacer una inversión, enterrar unos tubos, hacer unas plantas de tratamiento, hacer unas obras de captación, si no se fortalece institucionalmente a la empresa. Y hoy en día se usa una palabra que ayer se mencionó, que es la sostenibilidad. Entonces hay que estar pendiente de la sostenibilidad desde el punto de vista de proteger las cuencas y las fuentes, pero también hay que tener la sostenibilidad financiera de la empresa, que es que las tarifas alcancen para pagar la operación, el mantenimiento y pagar los créditos. Y la sostenibilidad también en la prestación del servicio. Bueno, más adelante queremos profundizar un poquito más en lo que podría ser la aplicación exacta, algunos consejos específicos para aplicar esto a la región y lo que piensa el resto. Bueno, vamos a hablar ahora con el doctor Franz Rojas, quien desde ayer está bastante inquieto por los temas que se expusieron y está deseoso de darnos su punto de vista. Me parece muy importante. Y la experiencia, él viene desde Bolivia, de modelos exitosos de planificación que se han conocido en Latinoamérica como experto, porque tú has estado en varios países y que se pueden también repicar en la región. Cuéntanos tu experiencia de planificación en Centroamérica, lo que tú quieres compartir y esa información que nos tienes, porque yo creo que es novedoso. Bueno, muchísimas gracias. ¿Escuchan bien todos el micrófono de él? No. Un poquito más para arriba, creo. A ver si los técnicos acá nos ayudan. ¿Por qué cosa? Yo creo que se estaba escuchando muy bajito, ¿verdad? Ahí, ahí se escucha. Un poquito más arriba el micrófono, tal vez. O que le aumenten el volumen. Ahí está mejor. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a los organizadores y en especial al Banco Centroamericano de Integración. Antes de responder tu pregunta, me gustaría iniciar tal vez con un planteamiento un poco provocativo que genere esta dinámica y este conversatorio. Y es que para la mayoría de los que estamos acá, seguramente el agua es muy claro que es necesario para la alimentación, para la vida. El saneamiento igual claramente es un escudo protector contra enfermedades y su clara relación cuando no existe saneamiento con las diarreas, con la mortalidad. Ambos, tanto agua y saneamiento, son referentes inequívocos de alivio a la pobreza. Están consignados como variables claras en las necesidades básicas insatisfechas o el análisis multidimensional. Han sido consagrados como derechos humanos al agua y al saneamiento. En el 2010, existen numerosos estudios que nos dicen que por cada dólar que se invierte en agua y saneamiento, el retorno para el país es entre 5 y 20 dólares. Es decir, un retorno enorme. ¿Puedes repetir eso? Muy importante. ¿Por cada dólar que se invierte en agua y saneamiento? ¿Por cada dólar que se invierte en agua y saneamiento? Hay un retorno para el país, sí, entre 5 a 20 dólares. El retorno es entre 5 y 20 veces. Entonces, la pregunta es, con toda esa evidencia, ¿por qué en Latinoamérica todavía tenemos 34 millones de personas que no tienen agua? ¿Y por qué en nuestra América Latina tenemos más de 100 millones, 106 para ser exactos, de acuerdo al último reporte del JMP, que no tienen saneamiento? Y de estos 106 millones de habitantes, 18 todavía defecan al aire libre. ¿Qué tiene que ver el saneamiento no sólo con un tema de salud, también un tema de dignidad, de justicia social? Entonces, la pregunta es, por un lado tenemos claros referentes de que debería ser una prioridad para nuestros países y el mundo en general. Y por el otro lado tenemos esos rezagos tan sustanciales, que como dije, no tienen que ver sólo con salud, sino también con justicia, con dignidad, con desarrollo económico y desarrollo humano, finalmente, a los pueblos. Sobre esa base me gustaría un poco desarrollar algunas ideas para poder encontrar algunas soluciones y una de ellas tiene que ver precisamente con la formulación de políticas y su importancia, también en la planificación, pero también un tema sustancial que creo que es necesario que en el sector se aborde, que es la economía política para hacer posible el acceso a todos de manera universal. Ahora, puedes responder, aunque sea, vamos más adelante a abordar el tema, pero ¿por qué? Tú lo planteas y dices ¿por qué no se le ha dado la importancia? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo creo que son diferentes las razones, pero cuando uno analiza, y a mí me ha sido sorpresivo ver, por ejemplo, que en los diferentes países donde me ha tocado trabajar, es muy clara la consigna para el Ministerio de Salud o el Ministerio del Agua, dependiendo, pero cuando uno llega al Ministerio de Planificación o al Ministerio de Economía o al Ministerio de la Vicepresidencia, en algunos casos, las prioridades son otras, están más enfocadas en caminos, están más enfocadas en temas energéticos, porque la demanda, el desarrollo del país, en la exportación están. Entonces, pareciera que el tema de agua y saneamiento, por un lado, hay todo este enfoque importante, pero por otra parte, no se refleja en las políticas públicas. Y si se refleja, no se implementa. Ayer alguien decía, creo que Luis Romero, habría que verlo en términos de presupuesto. Y efectivamente, cuando uno ve, más allá de todo este tema discursivo, por qué no está reflejado de una manera fundamental, y no es una crítica, por supuesto, a países en general, en el mundo, entonces uno ve de que las prioridades pareciera que se orientan en otra cosa. Entonces, yo creo que es necesario trabajar en un tema de lo que en inglés se llama el advocacy, esa abogacía, para sensibilizar a nuestras autoridades, a nuestro gobierno, no solamente al Ministerio de Salud, sino a todas las instancias que toman decisiones en los países sobre su importancia. Pero no solamente en esa abogacía, creo que también tiene que trabajarse en una gestión política en el buen sentido, pero también algo que decían ayer, en generar una demanda, en tener una mercadotecnia social hacia la población, porque también se ha entendido que el saneamiento, y por eso es el rezago que tenemos, es un asunto particular. Así como el agua se reclama como un asunto público, muchas veces se asume que si en la casa no hay un sistema de alcantarillado, finalmente la familia va a ser una letrina o una cámara séptica, luego entonces se asume que es un tema particular, es un tema de la familia y no se le da la prioridad que se requiere. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora con el licenciado Francisco González Ortiz Mena, que viene desde México, para hablar sobre la experiencia de México y cómo se estructura el sector hidráulico en tu país con respecto al financiamiento de sus inversiones, el acceso a fondos para la gestión de los servicios, cuáles son, en el caso de México, las fuentes y mecanismos de financiamiento más usuales y cuál es el papel que desempeña la banca de desarrollo. Muchas gracias, muchas gracias al Banco Centroamericano de Integración, en particular a Omar Martínez Villada. También creo que hay que subir ese micrófono, ¿verdad? para escuchar un poquito mejor. ¿Me escuchan? Más arribita. ¿Ahí? Yo creo que todo se lo sube mientras tanto. Bueno, muchas gracias al Banco Centroamericano por la invitación y la oportunidad de platicar con ustedes, a Omar Martínez, nuestro director de México en el Banco. Creo que este es un espacio de reflexión muy importante y ayer se tocaron temas que van totalmente al fondo del asunto del financiamiento del sector del agua. Se mencionaba que hoy en día lo que se tiene que hacer más allá de la ideología política alrededor del gobierno es ver el agua como una empresa. Y eso lo empezamos a ver en México. Tenemos casos muy claros en donde aquellos gobiernos, ya sea de derecha o de izquierda, en donde han tenido la visión de tratar al servicio de agua como una empresa, en algunos casos lo han privatizado, en otros casos es una empresa mixta, en otros casos es una empresa de participación 100% estatal, pero al final del día han logrado hacer esa transición hacia una visión empresarial. Son los organismos que hoy en día tienen mayor eficiencia física, tienen mayor eficiencia comercial y por lo tanto son los que tienen menor necesidad de recursos presupuestales para otorgar un servicio, son los que mejor servicio tienen, son los que no tienen tandeos, en fin, se logra una mayor eficiencia. Toco este tema porque finalmente si vemos cómo se desarrolla el financiamiento en México, los organismos que no están estructurados como empresa dependen casi en su totalidad de los recursos públicos, ya sea de programas federales o del propio presupuesto municipal o estatal para poder hacer sus inversiones y en la mayoría de los casos no cuentan con recursos suficientes. Aquellos que han logrado hacer esta transición y establecer sobre todo marcos jurídicos muy claros, muy sólidos en cuanto a los derechos de las empresas que prestan los servicios y participan en el financiamiento, lo que estamos viendo es que ha habido una migración en donde al principio se requería ignorar los ingresos de alguna manera dedicarlos como fuente de pago específica a hoy en día estamos viendo ya financiamiento de proyectos con crédito del balance propio de los organismos, es decir, ya les están prestando sin la garantía estatal. ¿Eso en todas las regiones de México? No, en donde se ha logrado hacer los cambios, estos cambios. ¿Qué porcentaje? Son muy pocos todavía. Están comenzando. Yo creo que hay una migración y creo que es hacia donde nos tenemos que mover. Finalmente nos hemos dado cuenta que las asociaciones público-privadas, particularmente en este sector producen eficiencias, no es sólo un mecanismo de financiamiento, sino que mejoran la gestión del agua, que finalmente eso es lo que se busca. Cuando somos ineficientes en el tratamiento del agua, en la distribución y en la proveedoría del servicio, lo único que estamos haciendo es que alguien acaba pagando esas ineficiencias, ya sea directamente a través de las tarifas o en el gasto público. Entonces, lo que se ha hecho en México es que se está buscando que los apoyos que damos, por ejemplo, en el Fondo Nacional de Infraestructura, incentiven la participación privada para buscar justamente que haya estas mayores eficiencias en la prestación de los servicios. En México la Banca de Desarrollo le presta tanto a los estados y a los municipios y a la Federación para hacer las obras públicas, pero también tenemos recursos a fondo perdido que ayudan a minimizar el impacto que tienen estas grandes inversiones que se requieren para hacer más eficientes los organismos de agua. Es decir, lo que tratamos de hacer es llevarlos precisamente a un punto de sustentabilidad financiera en el mediano plazo y ayudarlos a que no todo eso se traduzca en un costo directo para la población. Lo que pasa es que si tú, ayer hablábamos por ejemplo de las eficiencias físicas que el promedio decían era 47%. En México no estamos lejos, estamos en el 51%. Entonces, imagínense que de cada dos litros que entran al sistema uno no se cobra, uno se pierde en la red. No hay organismo que aguante un sistema de este tipo. Entonces, en la medida que podamos hacer marcos jurídicos más sólidos. Otra cosa que se me olvidó decir y que es muy importante cuando hagamos asociaciones público-privadas es el tema de la competencia. Si nosotros tratamos de migrar hacia un tema empresarial, ya sea otra vez una empresa del Estado o una empresa privada, tenemos que introducir un elemento de competencia. Si no, el sector público no captura el valor de esa asociación. ¿Puedes dar ejemplos? No, digo, ejemplos creo que todos los tenemos, pero creo que es algo que debemos de cuidar muy bien cuando se hacen estos tipos, esta migración hacia una visión más empresarial. Excelente. Entonces, este sistema que hasta el momento están ustedes trabajando, comenzando prácticamente en algunas zonas, ha sido exitoso. Se está tratando de repicar a otras zonas. Así es. En México, el sector del agua es municipal y cada municipio decide cómo quiere organizar la prestación del servicio. Lo que ha hecho el gobierno federal es que ha establecido ciertos incentivos para que los organismos que migren hacia esta nueva visión tengan incentivos financieros. Como les comentaba, nosotros tenemos apoyos para la mejor integral de la gestión, inversión para inversión en redes, que les damos a los municipios siempre y cuando se comprometan a un programa de ajuste a mediano plazo a cambiar esta visión, a darle mayor participación al sector privado, pero también al sector social. lo que hemos visto que es muy importante es que cuando la sociedad está representada dentro de la empresa es mucho más fácil dar esa transparencia de los costos, dar esa transparencia de por qué se necesita cobrar y la gente se siente mucho más cerca del organismo y acepta mucho más fácil porque está cuidando que no haya gastos innecesarios. Se sienten dueños también, ¿verdad? Así es. Gracias. Vamos a pasar ahora con Luis Guillermo, el doctor Luis Guillermo Vélez, consultor político financiero para Honduras. Hablemos un poquito de la importancia del desarrollo de una política financiera para el sector de agua potable y saneamiento. ¿Cuál ha sido su experiencia? Muchas gracias, Glenda. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Yo, muchas gracias, Alonso, que se acuerda de mí. Yo a Honduras vengo con mucha complacencia. Me gusta mucho, tengo mucho amigo en el sector. Política financiera, fundamental. Yo he entendido, yo he ayudado a hacer la política financiera, pues aquí en Honduras estamos tratando de que las instancias decisorias reconozcan ese tema, también en Bolivia, también en Ecuador, en Colombia, hemos tratado de impulsar eso. Ahora, ¿qué entendemos? Básicamente, las cosas que consumimos, el agua, la energía eléctrica, el servicio de justicia, o se pagan con impuestos o se pagan con precios. no hay otra alternativa. Las instancias financieras ayudan cuando las obras duran mucho tiempo, pues a financiar y a vincular las generaciones, pero finalmente todo se paga o con los precios, con las tarifas o con los impuestos. Lo que hay que definir en el sector del agua es el grado. No creo que haya todavía en América Latina, ni siquiera en Chile, un nivel en que todo se pague con los precios, con las tarifas. Creo que en Chile todavía, que es el sector más avanzado en el tema de la cobertura de los costos por parte de la tarifa, todavía hay un componente de impuestos para ayudarle a la gente más pobre al servicio del agua. Ahora, lo que tienen que definir los países en su política es la forma en que se van acercando a ese grado, hay que ir pasando de una participación importante de los recursos públicos que va disminuyendo a una participación, a una financiación mayor por el lado de las tarifas. Eso es lo que los expertos pues llaman la cobertura, la relación tarifa-costo. La política tiene que definir eso, la política financiera tiene que definir eso porque finalmente la medida en que se avance en esa cobertura es que los sistemas se vuelven sostenibles, es decir, el sistema va generando sus ingresos para cubrir su operación, que eso lo hacemos, para cubrir la administración, que eso lo hacemos, para cubrir el mantenimiento y en eso somos muy malitos en América, en América somos malitos en mantenimiento. Para darle continuidad. Sí, claro, porque aquí a los políticos les gusta inaugurar la obra, pero ir después, usted hace la obra, pero ir después a echarle pintura todos los años, uno no puede llevar al que le tomen fotos echando pintura. Entonces, el tema de mantenimiento somos muy malos, somos malitos y entonces uno ve, yo he visto en municipios y en regiones de Colombia donde se han hecho tres, cuatro plantas de potabilización en 40 años, eso no tiene sentido, eso no tiene sentido y la tarifa no permite recuperar, entonces siempre tiene que venir un aporte externo. Entonces, sí, en la medida en que se avance eso y eso es volver lo que hemos dicho, volver el sector más empresarial, hay que romper la retórica del agua, la retórica del agua nos ha hecho mucho daño, la retórica del agua gratis, la retórica, toda esa retórica, la politización del agua, allí donde se ha avanzado en esquemas empresariales sostenibles, donde uno cobra, donde al que no se le paga se le corta, donde se miden los consumos, entonces las empresas se sostienen, sacan sus bonos, van a la banca privada, obtienen los recursos y financian y empiezan a funcionar como cualquier empresa que se sustenta, pero allí donde insistimos en el subsidio directo, donde insistimos en la retórica del agua, pues las empresas se mantienen, el sector no avanza, porque finalmente y termino con esto, no es un asunto de enterrar tubos, ¿sí? En América Latina se han enterrado tubos, muchos tubos y se han hecho muchas plantas de potabilización, lo importante es llegar a un nivel en que el sector esté sosteniendo, manteniendo eso y eso ya tiene que ver con el desarrollo institucional del sector, con su desarrollo empresarial y con unos usuarios que saben que tienen que pagar por ese servicio lo mismo que pagan por cualquier otro. Y que no sea solo cada cuatro años, ¿no? Sí, que no sea, pues sí. Gracias. Vamos a hablar ahora con Juan José, licenciado Juan José Pascual Olmedo, él es el director de desarrollo y negocios de WASE, programas de tecnología a propiedades en agua y saneamiento. ¿Cuál es la importancia y los beneficios económicos de los sistemas de información geográfica, catastro de redes y usuarios en sistemas de agua y saneamiento? Y que también nos puede compartir brevemente una experiencia de lo que ha sido la implementación de este tipo de sistemas en la región. Hola, buenos días. Buenos días a todos. ¿Lo escuchan bien? ¿Lo escuchan? No. También up, up. Arriba. Sí, porque aquí todos están hablando cosas muy interesantes y hay que escucharlos bien. Hola. ¿Le pueden subir el volumen, tal vez? Un poquito más arriba. ¿Le pueden subir el volumen? Ahí. ¿Mejor aquí? Ahí está. Vamos a ver ahora. Buenos días, muchas gracias. Yo pertenezco a una compañía española que se llama Wasser y nosotros nos hemos dedicado en el tiempo a implementar, entre otras tecnologías, sistemas de información geográfica. ¿Qué ocurre? Los sistemas de información geográfica, catastro de usuarios y catastro de redes, son la herramienta básica con la que cuenta un sistema de acueducto para poder tomar decisiones. Tienen que conocer qué es lo que tienen y cómo les funciona. O sea, si uno no sabe cuántos clientes tiene, qué clientes de cada tipo, es imposible que una empresa de acueducto pueda dar el servicio y pueda organizar la tarifa y pueda organizar todas sus actividades. los sistemas de información geográfica aglutinan sobre una base cartográfica y un sistema interactivo toda la información de los clientes la cual hay que actualizar y de las redes. En el momento en que una empresa ya conoce dónde está, cómo está, cómo se encuentra, ya puede estar preparada para acudir a otros temas más importantes como es la venta del agua. Uno tiene que entrar a vender el agua haciendo unas buenas políticas de la venta del agua. Tiene que hacer la venta del producto conforme a lo que le está llegando. Quiero decir con esto, cuando el producto que está vendiendo la compañía está en línea con los costes es posible que la empresa sea sostenible. Estábamos hablando de la visión de los organismos operadores tienen que comportarse como empresas. Ese es el objetivo. Tienen que tener un beneficio que el beneficio no tiene que redundar como beneficio económico para una empresa que sea pública. El beneficio tiene que redundar en qué? En aumento de la cobertura, en mejora del sistema, en incremento de las redes. Ahí es donde tiene que llegar. ¿Cómo tiene que alcanzar eso? Vía tarifa, básicamente. ¿Vía tarifa cómo se llega? Nosotros podemos llegar vía tarifa haciendo reducción de las pérdidas. Para poder reducir las pérdidas uno tiene que haber realizado anteriormente una inversión en sistema de información geográfica para saber dónde está y dónde poder buscar y dónde están los fallos. Pero aún, por ejemplo, en el caso centroamericano de comunidades muy alejadas eso se hace más difícil. Se hace muy complicado porque la inversión que hay que realizar para poder tener un retorno se hace un poco más difícil. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues como se está organizando en Honduras hay que amalgamar los prestadores. Tienen que hacerse una red de prestadores para poder repartir la carga. Tienen que repartirse la carga para poder llevar adelante. Eso en ciudades grandes es mucho más sencillo. Y hay fórmulas que las empresas pueden buscar atrevidas. de decir vamos a recuperar cartera vamos a bajar el nivel de fugas y vamos a riesgo. Compartimos el riesgo. Vamos a buscar fugas y de lo que se recupere una parte para la empresa y otra parte. Se puede llegar en algunos casos con unas eficiencias que estén alrededor del 50 bajar al 30% no es muy complicado aplicando todos estos sistemas. bajar debajo del 30% es un poco más difícil y por debajo del 20% generalmente no interesa. No interesa porque la inversión ya siempre es mayor que lo que uno va a recibir. Pero entre el 50% que hay muchos organismos que se encuentran así por encima reducir al 30% 20% no es tan difícil. Ahora la inversión en algunos casos es elevada. El retorno de la inversión en algunos casos nosotros hicimos en República Dominicana en Puerto Plata armamos un proyecto piloto en el cual mejoramos en tres meses no se llegó a duplicar la facturación pero casi. Pero pérdidas son pérdidas comerciales. La pérdida comercial porque en agua hay dos tipos de pérdidas las cuales perdóname que te interrumpo. No, dale, dale. La pérdida comercial que es agua que recibe la gente y que consume pero porque los medidores son ineficientes o porque hacen trampo o por cualquier cosa no están pagando. Entonces recuperar la pérdida comercial si es bueno porque es caja inmediata. Pero llega un momento en que ya enfrentas la pérdida física es decir el agua que se desperdicia en la red. Todas las empresas más o menos eficientes manejan muy bien y se han metido a controlar la pérdida comercial pero ya con la pérdida física ya tienen un poquito más de pereza. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? Porque las empresas del agua son las únicas del mundo que reciben gratuitamente el insumo. El agua cruda es gratis. La materia prima es gratis. La materia prima es gratis. Ahora, con la retórica del agua se dice que no se puede hacer eso y ese es un gravísimo error. En Colombia hay una cosa que se llama la tasa de uso. la tasa de uso Glenda es ridículamente baja. Esos son centavos de pesos por metro cúbico frente a dos mil pesos del metro cúbico al consumidor final. Entonces, cuando ya uno enfrenta esa situación uno acepta tener pérdidas del 30% ¿cierto? Porque esa reducción no hay incentivo. Entonces, el tema de avanzar en la reducción y ese es fundamental porque si uno se va en la cadena en la cadena entonces son menores las captaciones es menor la cosa por el agua cruda. Todos los temas de ambiente que hablamos y que nos gusta tanto solamente pueden enfrentarse con claridad una vez que las empresas del agua tengan un costo real y efectivo en términos ambientales que se puede calcular ese costo de esa agua el mantenimiento de la cuenca y todo lo demás sobre su agua cruda. Perdóname, la escuela estamos perfectamente en línea. Pero, ¿querías decir algo? Quisiera comentar de lo que dicen. Nosotros tenemos en México un caso que estamos estudiando es un organismo que hoy en día se viene manejando de manera muy ineficiente tiene pérdidas superiores al 50% tiene una plantilla laboral que nosotros calculamos que es aproximadamente del doble de lo que se necesita ayer también se mencionó el tema de cuando las empresas son del gobierno tienden a engordar más allá de lo que se requiere y en este caso particular el organismo está perdiendo cerca de 20 millones de dólares anualmente para prestar un servicio deficiente. nosotros hemos estudiado junto con el organismo el organismo de agua el organismo de agua requiere de un subsidio anual de aproximadamente 20 millones es en México es en el DF no es en el DF es en otra parte es un proyecto que todavía no sale al mercado por eso quisiera reservar el nombre de la ciudad pero finalmente lo que les quiero comentar y tiene que ver particularmente con el tema del financiamiento que es el tema que debemos estar tratando hoy y tiene que ver con todas estas cosas nosotros hemos hecho un análisis en donde si cambiaran el modelo de gestión y perdón además de esos 20 millones de dólares tienen y van a tener costos adicionales porque han contratado plantas de tratamiento de agua que van a entrar en operación próximamente y eso va a generar un déficit mayor sin embargo si este organismo se comportara como un organismo de agua lo que podría hacer es que sin subir las tarifas nada más tratando de manera más eficiente el agua las pérdidas en la red invirtiendo podría dejar de perder esos 20 millones de dólares anuales tener una cobertura 24 horas al día con una presión adecuada con agua potable y obtener financiamientos que van hasta 20 25 años para precisamente realizar las inversiones ahora para hacer eso se requiere como ya mencionaba de hacer toda una transformación al marco jurídico pero si vemos la diferencia pues es enorme estoy hablando de no subir las tarifas de si manejar la empresa como una empresa en donde seguramente se tendrá una pérdida de empleos pero al final del día pues ese es un subsidio que se está dando hoy al empleo a costa de un mal servicio entonces lo que desde mi punto de vista se debería de hacer en esos casos pues es que el gobierno invierta en la retransformación en la capacitación de esas personas que van a que sobran hoy en día y que permita que los organismos se manejen de manera eficiente porque si tienen y tenemos casos en Colombia en México en todos lados en donde ya los bancos se sienten cómodos prestándole a este tipo de sector siempre y cuando ya es más la participación del gobierno no es necesaria en todos los casos si al principio es en donde la banca de desarrollo puede apoyar más pero la verdad es que vemos ya competencia por la banca internacional inclusive para participar en este tipo de proyectos a mí me gustaría acotar en función de lo que decían y recordándonos a nuestro colega en México que estamos enfocados un poco al tema de financiamiento porque si no podríamos hablar de mil temas que seguramente nos apasionan pero efectivamente creo que han tocado mis colegas un tema fundamental que tiene que ver con la sostenibilidad de los servicios que es la otra parte pero retrayendo hacia el tema de financiamiento seguramente la mayoría saben que en estos días se están discutiendo sobre los objetivos de desarrollo sostenible esos que van a sustituir a los objetivos de desarrollo del milenio y para el tema de agua existe una propuesta formal fuerte de que sea el objetivo seis y que entonces establece este objetivo seis ocho indicadores y dos de ellos son acceso universal al agua potable y acceso universal al saneamiento además de reducción a la mitad de la contaminación de aguas residuales y otros entonces la estimación que se tiene es que el acceso universal al agua y al saneamiento en el mundo va a costar cincuenta mil millones de dólares por año y para nuestra América Latina un banco de desarrollo ha estimado que para América Latina la inversión que se requiere a nivel urbano es doce mil quinientos millones de dólares al año solo urbano si eso le sumamos lo rural seguramente estaremos en los dieciocho mil millones de dólares por año hasta el dos mil treinta entonces la pregunta es ¿existen los recursos suficientes? la pregunta además es si vamos a tener los recursos suficientes existe la capacidad de ejecución de nuestras instituciones y ahí entramos nuevamente un tema de economía política de si nuestras instituciones están preparadas para el reto de poderlo hacer más allá de los prestadores con todas las ineficiencias que han mencionado nuestros compañeros Robert si yo creo que aquí estamos tocando un tema importante para poder determinar cuáles son las entidades sean municipalidades o empresas que pueden acceder a financiamiento y es el tema de la sostenibilidad tanto ambiental económica y social de las empresas prestadoras de agua y de los municipios yo les puedo hablar de varios ejemplos de financiación algunos que son exitosos y otros que no son exitosos y no podemos pretender que exista una sola receta para todo porque dependiendo del tamaño de la empresa dependiendo de la complejidad vamos a tener que ofrecer diferentes fuentes de financiación por ejemplo en Colombia se hizo un ejercicio que es que con base en unas transferencias que hacía el gobierno nacional a las entidades territoriales para agua se estructuró la emisión de un bono por 250 millones de dólares con eso que compraban los inversionistas esos bonos se les entregaba a los municipios los recursos para que ellos hicieran unas obras de acueducto y alcantarillado ¿qué pasó? que eso fue una estructuración netamente financiera no se tuvo en cuenta qué inversiones se iban a hacer ni se tuvo en cuenta si esas inversiones que se iban a hacer iban a ser sostenibles como empresa que es uno de los puntos que se ha tenido aquí la estructura financiera era muy sólida porque eran recursos seguros que la nación le iba a transferir a esos municipios en el futuro se titularizaban esos recursos y los inversionistas salieron y compraron los bonos y fue un éxito ¿qué pasó a lo largo del tiempo? algunas inversiones no se hicieron la plata no se sabe qué pasó las otras se hicieron a medias y muy pocas se terminaron pero en la operación no funcionaron ¿por qué? ¿por qué esos inversionistas dejaron todo tirado? porque los inversionistas compran un título valor y miran un rendimiento y la estructura era segura porque la nación independientemente de que el sistema funcionara iba a entregar esa plata entonces financieramente era una buena estructura pero desde el punto de vista de sostenibilidad del sector no era una buena estructura ahí había buenos financieros pero no había aguateros entonces usted sabe que con el agua tiene que haber financieros y aguateros eso fue una cosa un tanto escandalosa en el sector del agua en Colombia a nosotros en fin de ter nos tocó salir a rescatar porque claro esos bonos si bien financieramente y legalmente estaban muy bien estructurados desde el punto de vista reputacional porque los aguateros comenzaron a hablar y a decir las obras no están no está funcionando los títulos comenzaron a perder valor en el mercado entonces ahí si los inversionistas tuvieron problemas y fin de ter como entidad estatal salió a rescatar el tema y se tuvo que refinanciar las obras y hacer asistencia técnica pero también disculpe pero también existen casos exitosos por ejemplo ayer participó aquí una empresa como EPM que emite bonos en el mercado internacional el año pasado hizo una emisión de bonos por 500 millones de dólares en moneda local ni siquiera hizo una emisión en dólares en el mercado internacional sino que lo hizo en pesos colombianos y fue demandada ¿qué pasa? que esa es una empresa sostenible ahí quien compra a los bonos no está mirando que la fuente de pago es segura sino que la fuente de pago se genera en la sostenibilidad de la empresa yo creo que esa es la diferencia en los ingresos de la empresa Ana Lili quería hacer un comentario respecto a lo que estaba diciendo Frank los objetivos de desarrollo sostenible ahora los 17 objetivos tienen uno específico para el tema de agua y saneamiento cosa que no pasó en los objetivos de desarrollo que estábamos el tema de agua estaba metido en uno de los objetivos en el objetivo 7 ahora hay un objetivo específico y es bien interesante el banco el año pasado hizo un análisis rápido sobre cuánto tenemos que invertir en el sector en Centroamérica para poder llegar a una cobertura tal y como lo dicta el nuevo objetivo e hicimos un análisis que son aproximadamente 9.900 millones de dólares solo en la región 900 millones millones de dólares solo en la región centroamericana los 5 países de la región centroamericana para poder no en general por año tendríamos que hacer una inversión de unos 1.400 millones ayer Luis Romero mencionaba que según Focar eran como 800 millones nosotros hicimos un análisis de 1.400 millones y a partir de ese análisis el banco pensando en el tema financiero buscando recursos que sean adecuados para los países en cuanto a la concesionalidad en países como Honduras y Nicaragua está haciendo alianzas muy exitosas caso el KFW que estamos trabajando en Costa Rica por ejemplo y adicionalmente a eso hemos analizado el tema que estamos hablando acá la sostenibilidad llegar a la empresa como banco ya no solo estamos vamos a financiar a promover ese financiamiento de esos 1.400 millones durante el tiempo que se requiera para llegar a una cobertura universal no tenemos que llegar a la empresa tenemos que llegar a la sostenibilidad de los servicios para que esa inversión no se duplique sino que la misma empresa genere la reinversión para que siga el crecimiento poblacional pueda haber la cobertura con el crecimiento poblacional de los países totalmente de acuerdo con lo que dice nuestra compañera y yo quisiera destacar que precisamente en esa necesidad de financiamiento que es cuantiosa y que supera en muchos países seguramente 3, 4, 5 meses la capacidad de ejecución anual histórica presenta retos pero también hay retos para los organismos de financiamiento yo creo que es importante destacarlos y que hagamos diseño de programas que sean inteligentes y cuando hablo de eso no es solamente un tema de financiamiento es un tema de efectivamente incorporar lecciones aprendidas de otros países y del propio país para poder mejorar el diseño de programas tenemos experiencia en muchos países de nuestra América Latina programas donde por ejemplo se construye el sistema de alcantarillado se construye parte del sistema de agua y no hay un operador un prestador de servicios simplemente se tuvo una visión infraestructurista y después los clientes se preguntan ¿y quién lo va a operar? o proyectos de alcantarillado aunque se hacen con bombos y platillos se inauguran y luego solo el 10% de la gente se conecta realmente a la red de alcantarillado ¿por qué? porque tienen normalmente por varias razones pero una de ellas es de índole económica tienen una letrina que está alejada a 20 metros de la conexión de alcantarillado y tienen que hacer toda la inversión propia familiar de hacer un buen baño y hacer su conexión interna para conectarse al alcantarillado y entonces ahí la gente de escasos recursos tiene que decidir si va a invertir en proteger su techo en mejorar su pared o tiene que hacer su red pero entonces ahí diríamos a lo que estaba mencionando Juan José de la necesidad de conocer más esa red exacto de esa planificación por ejemplo hay programas que yo he visto en algunos otros países donde han incorporado un esquema de incentivos y de financiamiento en algunos casos concesional o subsidiado para ayudar a las familias de escasos recursos a que se hagan esa conexión entonces es romper un poco los paradigmas donde se dice mira yo de la casa para afuera pero lo que pasa dentro de la casa no es mi asunto y hay exitosos programas donde han incorporado un financiamiento que puede ser concesional es decir que la persona la familia tiene que pagar en muy cómodos plazos pero lo hace en algunos casos se puede subsidiar es decir es romper un poco esos esquemas de ver una visión infraestructurista y ahí yo quisiera destacar también un tema importante y es una recomendación de política pública ya estamos en América Latina tenemos muchísimas experiencias de proyectos de infraestructura que han terminado siendo proyectos infraestructuristas es decir solamente pensar en lo que decía Luis Guillermo tubos 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 necesitamos que los proyectos de agua potable vayan acompañados de una gestión social de acompañamiento a la ejecución de obras que tiene que ver mucho con este relacionamiento no solo en términos de gobernanza de mejorar el relacionamiento con el usuario sino lo que decían también de hacer sostenible las obras ese es el primer inicio si queremos que nuestras obras sean sostenibles tenemos que empezar que desde nuestros proyectos desde el diseño de nuestros programas incorporen la gestión social que acompañe las obras sobre todo en temas que cada vez son más conflictivos el tema de alcantarillado condominial que no voy a explicar ahora pero mucha gente se resiste porque dice no este no es un alcantarillado adecuado la localización de una planta de agos residuales nadie quiere tener la planta de agos residuales al lado de su casa por los olores entonces se oponen los barrios se oponen entonces luego no se encuentran terrenos baratos en otros lugares es decir hay una serie de elementos que las experiencias de América Latina y del país yo creo que pueden ser aprovechadas para diseñar precisamente programas inteligentes porque más allá de las cifras que dice nuestra compañera que son enormes de inversión evitemos que de aquí a cinco años o diez tengamos que estar volviendo a reconstruir esas obras porque las hicimos mal bueno lo que mencionaba del mantenimiento no no con relación a lo que comenta Fran uno tiene que entender que las soluciones en agua y saneamiento son diversas de acuerdo con el grado de riqueza del país y la disposición a pagar de la población yo no puedo pero esa disposición según lo que ustedes han señalado desde ayer depende también de cómo se le venda a la población sí claro la población tiene disposición a pagar cuando uno hace una promesa de un servicio uno hace una promesa de un servicio una población pobre puede vivir con poca agua pero si usted le dice le voy a entregar el agua cada tres días en tal horario y el agua es buena entonces se hace y se cumple y la gente paga la gente paga ahora esa es entonces los sistemas tienen sus modos sus posibilidades yo no puedo resolver el problema del transporte regalándole a todas las personas un Rolls Royce algunas personas tienen que ir en distintas posibilidades y los diseños en agua tienen que ser así pero la viabilidad entonces en agua tenemos que pensar y en saneamiento que hay hay modalidades de prestar el servicio acordes con la situación económica de las personas pero entendiendo eso si la clave de la sostenibilidad está yo conozco sistemas sostenibles sostenibles que quiero decir que son sostenibles que la tarifa cubre la administración la operación y el mantenimiento del sistema y ayuda a servir la deuda eso es un sistema sostenible pequeños grandes medianos de todos los tamaños en los que se han ideado y concebido productos que son también acordes con la posibilidad de del mercado Quisiera añadir algo a lo que dice Guillermo que creo que tiene mucha razón y es algo que a veces no vemos tenemos que hacer y cada vez es más necesario hacer esta transformación porque se están agotando las fuentes de agua es decir un manejo irresponsable de la fuente de agua al final te lleva a mayores inversiones ¿a qué voy? si nosotros estamos perdiendo el 50 o más del 50% del agua y cada vez tenemos que hacer mayores inversiones para buscar nuevos pozos para ir más profundo para tratar esa agua porque normalmente entre más profundo pues viene más contaminada eso al final del día sale mucho más caro que reducir la pérdida que tenemos en las redes y si pasamos de perder el 40% a perder el 20% pues acabamos de encontrar y acabamos de crecer digamos en la disponibilidad del agua sin hacer otro tipo de inversiones entonces también hay que tener una visión muy clara de en qué estamos invirtiendo porque al final del día esas ciertas inversiones dentro del propio sector tienen mayor rendimiento a futuro perdóneme y hay otro elemento cierto es lo que llamamos la racionalidad del consumo para mí el mayor logro en el sistema colombiano es fue la reducción del consumo promedio pero fue a raíz de una crisis como lo mencionaban ayer fue a raíz de una crisis que el ciudadano se concientizó no Bogotá estaba en crisis Medellín estaba en crisis y todo el mundo esperaba que había que hacer cuantiosas inversiones pero Glenda las familias en Bogotá en Cali en Medellín en Barranquilla pasaron redujeron pasaron de consumir en Medellín el consumo promedio era 25 30 metros cúbicos hoy la gente está la familia está con 15 con 14 metros cúbicos eso fue un cambio sustancial ni Bogotá ni Medellín ni Cali le han metido un peso en captación y en potabilización a los sistemas desde hace 20 años eso es una cosa impresionante y todos esos sistemas estaban estaban reventados ¿se puede repicar esto en la región? nada más un tema de la crisis es un tema ayer lo decían es un tema del precio claro del pago y de la medición si tú no tienes manera de medir cuánto estás gastando porque no pagas puedes tener tu corazón muy verde y todo lo que quieras pero no hay manera de reducir tu consumo si no pagas no sabes cuánto estás consumiendo ¿y el sistema más efectivo siguen siendo entonces los medidores? los medidores pero no es que ya se va avanzando en muchas cosas ayer estaba aquí Santiago que es el gerente de aguas de empresas públicas de Medellín y tenía muchas cosas buenas para decir está debido decirla ya EPM tiene un sistema de medidores y de pago de consumo de agua prepago prepago es decir así como manejas el celular lo tienen en energía y eso está como yo no sé por ahí 200 mil o 300 mil usuarios en energía y ya empezaron a montarlo en agua entonces eso permite que la gente maneje sus consumos es impresionante la comparación por ejemplo entre las familias que recurren al sistema prepago en energía una familia con sistema prepago en energía consume la mitad que una familia de similar condición que tiene el servicio pospago y eso es bueno para los sistemas ¿está en todo Colombia? no, está en empresas públicas de Medellín y en agua está allá pero pero diga perdón Frank no lo conozco en otra parte yo bueno en algunos países de en Gran Bretaña hay algunos casos pero en Latinoamérica creo que en Latinoamérica pero algo importante señalar que me decían los compañeros del EPM cuando los visité hace un par de años era que aún así con ese prepago lo que hacían efectivamente era darle sí un poco de agua para garantizar el consumo mínimo vital gratuito que me parece también importante es decir por un lado y estoy totalmente de acuerdo con mis colegas es importante que las tarifas sean sostenibles y esa es una forma también de regular el desperdicio habrá esquemas de subsidios cruzados porque habrá gente que tiene menos posibilidad de pagar otra más etcétera hay diversas modalidades de subsidios el modelo colombiano que ayer explicaron con las seis categorías el modelo chileno que más bien es flat es una sola tarifa pero los de escasos recursos el gobierno municipal paga por ello la diferencia hay varias experiencias pero el otro tema es el que está en discusión ahora es el derecho humano al agua del saneamiento y aquí yo quisiera retotraer un comentario que hizo el nuevo experto delegado de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y al saneamiento y él decía muy claramente el derecho humano al agua y al saneamiento no significa gratuidad lo confundamos y también ayer lo ejemplificaron incluso creo el colega colombiano que decía el agua que cae al río es gratuita pero entubarla así lo dicen en México también no lo es entonces el llevar el esfuerzo de llevar el agua al usuario tiene que tener un precio y tiene que ser un precio obviamente acorde con las posibilidades de pago de la población pero que sea sostenible es decir que permita cubrir esos costos de operación de mantenimiento de reposición y en algunos casos también de ampliaciones u otras obras según la política financiera que se definen en cada país pero es importante avanzar en ello porque si no toda esa gran inversión que estamos haciendo o que pensamos hacer en nuestros países de aquí a unos años vamos a tener que pensar en reinvertirla de nuevo si es que no la hemos cuidado adecuadamente Ana Lili respecto al tema de reposición en nuestra región incluir el costo de reposición en la tarifa es muy difícil entonces toca siempre que los gobiernos o los prestadores a través de la sombría del gobierno repongan los sistemas ese es un paso que es un reto para la región incluir en la tarifa el tema de reposición de los sistemas ¿cómo podemos explicarle a las personas también que nos siguen vía internet que es exactamente reposición? bien es cuando los sistemas van deteriorándose a medida que van avanzando en edad igual que el cuerpo humano es la sustitución en tubería sustitución o incluso el tema de crecimiento cuando tú tienes una planta tienes que tratar mayor cantidad de agua esa planta tiene que crecer igual entonces ese costo normalmente en nuestra región no se incluye porque eleva la tarifa entonces estamos nada más ante una tarifa que opera y mantiene y es ahí donde queremos ese es el reto que tenemos ¿y el prepago da para la reposición? no el prepago ¿este sistema prepago daría para la para la para la para la sustitución? el sistema prepago sirve para facilitarle al consumidor el manejo de su consumo pero la tarifa pues que repone es la que cubre la totalidad del costo si lo permite porque incluso en el sistema prepago digamos que como pasa con un celular hay un una digamos que una tarifa que es mejor para la empresa yo me quería devolver al tema de las necesidades de financiamiento que planteó Frank en la región y yo si creo que si existen los recursos para financiar y desatrasarnos en todo el tema del servicio de agua potable existe el Banco Mundial existe el Banco Interamericano de Desarrollo existe el Banco Centroamericano existen los bancos de desarrollo de cada país y existe la banca en general ¿cuál es digamos la dificultad y aquí lo planteaban ya los compañeros panelistas y es tiene que existir la voluntad política de los mandatarios para que las empresas de agua se manejen como empresa independientemente que sean públicas o privadas para que se puedan hacer las mediciones para que se pueda hacer que se operen con el número de personas requerido que las personas que estén trabajando sean personas técnicas o sea ese tipo de cosas y uno lo ve en experiencia no quisiera decir el nombre pero en experiencias ¿qué pasa? muchas veces las bancas multilaterales son tachadas de ineficiente y que los consultores que trabajan en las bancas multilaterales ponen muchos problemas para aprobar un desembolso para aprobar un proyecto pueda que algo de burocracia exista pero lo que es cierto es que eso que piden esos consultores lo que busca es que ese servicio después sea sostenible y que él solo pueda pagar las inversiones que se puedan hacer entonces si no se concientizan los mandatarios de los países y de las municipalidades en que hay que manejar esto como empresas la plata seguramente no va a llegar porque nadie va a poner plata para perderla el sistema financiero tampoco va a poner plata si después no se la pueden pagar entonces el problema yo creo que no es un problema de recursos los recursos los hay el problema es más institucional como ya se ha dicho en los paneles que hemos estado aquí si Glenda ahorita Frank oculto el tema del derecho al agua y el mínimo vital el enfoque empresarial no es incompatible con eso es en el fondo el único que lo hace posible realmente la empresa se tiene que ocupar de sus asuntos entonces en Colombia hemos venido desarrollando el tema del mínimo vital ¿qué significa eso? que a las familias pobres que están en dificultades y que no pueden pagar se les tiene que dar ese suministro de agua y ese suministro de energía pero no va contra el balance de la empresa lo paga el municipio es decir lo pagamos todos como sociedad con nuestros impuestos entonces ese es el concepto el hecho de que durante muchos años tuviéramos a la empresa haciendo gestión empresarial y política social fue lo que nos enredó entonces el aspecto social del servicio lo tenemos que manejar con otros instrumentos para que la empresa pueda centrarse en lo que debe hacer optimizar las cosas y todo lo demás estamos viendo en el caso de Colombia desde ayer y de México acciones concretas que han sido exitosas en el caso de México que estaba contando que se está extendiendo en el caso de Colombia ¿por qué no se ha extendido este modelo de Medellín o se está extendiendo se está repicando en otras zonas? ¿ustedes lo saben? en Colombia por supuesto que EPM es un referente y muchas empresas siguen a EPM lo que pasa es que lo que más se menciona internacionalmente es EPM pero existen empresas como Agua de Manizales existe la AAA en Barranquilla existe la empresa de servicios públicos de Pereira la empresa Producto y Alcantarillado de Bucaramanga que tienen modelos exitosos de administración y de sostenibilidad entonces si se ha extendido donde si seguimos teniendo problemas en las ciudades de medianas a pequeñas donde la inversión la hace el ente público el municipio o el departamento todavía la empresa sigue siendo manejada como una caja menor de la alcaldía o como un fortín burocrático entonces ahí continuamos teniendo problemas ¿qué es lo que falta ahí? voluntad política y presión por parte de la ciudadanía de que estas entidades se conviertan en verdaderas empresas digamos que a nivel de ciudades grandes y medianas grandes en Colombia se tienen unos buenos prestadores de servicios es un recorrido que llevamos más de 20 años trabajando pero todavía en las pequeñas hace falta mucho por hacer haciendo colación lo que dice compañero efectivamente yo creo que asistimos en la América Latina y en general en el mundo con estos retos de desarrollo sostenible a la necesidad de replantearnos si necesitamos hacer reformas en el sector de agua y salimiento yo creo que sí en algunos países más que en otros y en ajustes precisamente yo creo que uno de los grandes avances que ha tenido nuestros vecinos de Colombia es precisamente su ley 142 en 1994 que establece una visión yo creo que sumamente interesante para los demás países y entonces deberíamos pensar si el tema de financiamiento no es un problema como creo que no lo es efectivamente cómo podemos avanzar en la capacidad de ejecución y creo que entonces en nuestros países tenemos que empezar a pensar si tenemos claro los roles a nivel institucional existe realmente un rol de un rector de una rectoría fuerte que establezca los lineamientos la política pública o no en algunos países más que en otros existe un regulador que haga su función de regulador propiamente y que esté monitoreando el desempeño de las empresas y viendo o identificando todas estas ineficiencias que han conversado mis compañeros y cuál es el rol de las municipalidades cuál debe ser el modelo de una empresa de servicios o prestador o organismo operador como lo queramos llamar cuál debería ser entonces su gobierno corporativo o este directorio con más participación ciudadana menos cuáles son los mecanismos para darle mayor transparencia rendición de cuentas participación que son criterios de la buena gobernanza entonces yo creo que efectivamente necesitamos en nuestra América Latina pensar sí en el financiamiento pero para que esto tenga sostenibilidad también hacer los ajustes de política pública que sean necesarios apuntando a una reforma sectorial se está desarrollando y es muy importante Chile tiene todas sus empresas y su servicio de agua bajo este esquema en Colombia hay muchas empresas ya se mencionaron algunas también hay algunas en Argentina también hay algunas en Brasil y aquí en Honduras que lo conocen muy bien hay tres casos absolutamente demostrarle al mundo entero en manejo empresarial en manejo bien orientado de los servicios de agua son los casos de San Pedro Sula son los casos de Puerto Cortés y es el caso de una localidad pequeña que tiene un manejo que tiene un manejo comunitario eso es una belleza Jesús do Toro allá el manejo del agua el control de la cuenca y el esquema empresarial es absolutamente admirable y es un caso pequeño entonces si hay muchos casos de mostrar en este esquema de separación clara de la actividad empresarial y el aspecto social del servicio ahora se han topado ustedes con falta de capacidad técnica o sea están los recursos están los proyectos pero no está la suficiente capacitación el suficiente personal que se requiere Juan José en cuanto al personal los sistemas de abastecimiento aquí no es por falta de personal los problemas de hecho están algunos la inmensa mayoría tienen más personal del que debieran para poder ser sostenibles como tales en cuanto a las capacidades en general hay buena capacidad del personal lo que hay son pocos proyectos de capacitación en nuevas tecnologías por ejemplo no hay carreras específicamente relacionadas con ingeniería de saneamiento en nuestra región pero es que no todo el país es Tegucigalpa o es una capital de provincia el país es todo y hay mucho trabajo rural que hacer y no hay personal que pueda atender en condiciones y cuando a lo mejor se forma volvemos a lo que ha ocurrido en algunos casos se forma personal cambian las zonas políticas y el personal sale porque es personal de confianza de la institución que está el tiempo justo de los cuatro años después y el bien ya no se maneja de la misma manera Francisco quería decir algo decir justamente que yo te diría que en el caso de México una de las cosas que ha hecho exitoso el financiamiento de algunos de estos organismos ha sido precisamente que lo ligas a tener primero un diagnóstico adecuado segundo de invertir en la capacitación del organismo y tercero en asegurarte que la ejecución se lleve a cabo y que existan los recursos suficientes para el mantenimiento de esas inversiones de las que estamos hablando en México en México existen cerca de 2.900 plantas de tratamiento que no se están operando nosotros en el Fondo Nacional de Infraestructura hemos participado en cerca de 32 plantas de tratamiento claro son de una escala mayor pero las 32 están funcionando entonces creo que si hay un tema en donde va más allá de simplemente dar el recurso como lo mencionaban este caso en Colombia no es particular cuando no tenemos un marco jurídico claro que defina esa separación y podamos hacer a alguien responsable dentro del organismo eso no nada más complica la financiación sino complica los resultados que tienes de las inversiones bueno vamos a dar pase ahora a las preguntas tanto de la audiencia como a las personas que nos están acompañando en vía la señal en vivo por internet muchísimas gracias a todos los que están en otras zonas que nos aquí en Tegucigalpa en la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica y tenemos algunas preguntas vamos a ver si contestamos esta nos viene desde Honduras Luis Triguero de la universidad está acá por acá ingeniero químico dice en Honduras está haciendo algo para promover y apoyar la investigación de tecnologías innovadoras y sustentables con respecto al tratamiento y saneamiento del agua cuál es la actualidad él quiere saber eso no sé si alguno conoce específicamente el caso de Honduras lo que se está haciendo para promover y apoyar lo que es la investigación de tecnologías innovadoras con respecto al agua alguno de ustedes conoce esto de Honduras bueno vamos a quedar hay tecnologías innovadoras y hay tecnologías de sofisticadas tecnologías de las membranas y en algunas partes donde el agua es muy escasa y donde ya no hay forma de expandir más los sistemas en Israel son muy buenos con esos sistemas entonces hay sistemas que permiten ya digamos en un edificio en una unidad residencial hacer casi que el ciclo completo del agua y una optimización tremenda de manera que si se ha avanzado en eso pero yo creo que hoy por hoy que hoy por hoy el problema de nuestros países no es el acceso a esas tecnologías y que incluso las tecnologías tradicionales pues que que se manejan en contabilización son relativamente adecuadas para las necesidades no extremamente costosas también nos llega otra pregunta vía twitter al BESI así que tal vez Ana Lili dice el BESI ofrece líneas de cuidado a los países para el cambio de infraestructura para mejorar la eficiencia de distribución es algo como específico dice ofrece el BESI líneas de crédito perdón líneas de crédito a los países para el cambio de infraestructura para mejorar lo que es la eficiencia de distribución específicamente a eso correcto dentro de nuestros productos está el mejoramiento la sustitución de toda la infraestructura y tenemos tanto créditos a nivel de los países como también a nivel intermediario hay líneas de intermediación hay un programa que se llama Promuni que llega al municipio y eso se hace a través de una intermediación ¿cómo se podría ampliar un sistema de agua en el área rural si las juntas administradoras de agua cobran una cuota mensual de 25 lempiras que es como ¿cuánto es? un dólar como un dólar ¿cómo se podría ampliar un sistema de agua en el área rural si las juntas administradoras de agua cobran una cuota mensual de un dólar no se puede realmente es lo que hablábamos antes las tarifas y sobre todo en el área rural no contemplan y en un futuro cercano no van a contemplar una reposición de un sistema tienen que ser subsidiados normalmente por garantías o proyectos del gobierno o de los mismos municipios pero las tarifas están y sobre todo en la zona rural más orientada a la operación y al mantenimiento de los sistemas Muy bien antes de pasar a algunas conclusiones no sé si alguno de ustedes que está aquí presente tiene una inquietud por allá por allá allá al fondo ¿sí? allá perdón ¿su nombre? Buenos días Buenos días mi nombre Gerardo Martínez yo les quisiera hacer más bien un comentario respecto a una pregunta anterior que fue la persona que mandó a preguntar si habían asuntos de investigación en tratamiento de agua en potabilización y yo creo que tal vez nadie en el panel está familiarizado con algunas cosas que se han hecho y que actualmente se están haciendo por ejemplo hace aproximadamente 10 años en un joint que se hizo entre el FIS el Fondo Hondureño de Inversión Social algunas ONGs como CARE y CRS y con el SINARA de Colombia se hizo la introducción de lo que eran las plantas de tratamiento de agua por filtración de múltiples etapas y aquí se hizo algún trabajo para mejorar esas plantas de FIME se hizo algún trabajo de investigación y conforme se hicieron algunos diseños y algunas instalaciones de FIME en algunas regiones del interior incluyendo Japoe que acaba de mencionar la planta de Jesús de Otoro que se diseñó y se construyó adaptado a las necesidades del lugar y se hizo alguna investigación para eso pero aparte de eso desde hace algunos años la otra ONG que es Agua para el Pueblo que no veo a nadie de Agua para el Pueblo acá hizo un joint muy interesante con la Universidad de Cornell en los Estados Unidos y han estado investigando desarrollando e instalando unas plantas de tratamiento de agua que son muy eficientes que utilizan tecnología local que no tienen consumo de energía que son las famosas plantas digo famosas porque en el sector aquí alguna gente la tiene muy famosa las plantas agua clara que son plantas que se han desarrollado en una investigación local en Honduras con el apoyo de la Universidad de Cornell y respecto a otro montón de cosas que han hablado podría pasarme una hora o más hablando ahora que ellos terminen se puede quedar una hora hablando con ellos muchas gracias por su participación adelante su nombre buenos días Martín Rivera ayer estoy discutiendo uno de los puntos claves era cómo poner el tema de agua y saneamiento en las prioridades y que no es parte de la agenda del principal del gobierno en la zona y uno de los puntos que también ahora es que el financiamiento también está claramente ligado a que sea una prioridad creo que una de las una de las inquietudes es que quizás no es el momento de cambiar el paradigma ¿verdad? tradicional del sector de vernos solo como un sector nada más exclusivamente de agua y saneamiento y en tema de salud y ambiente y no verlo en una forma más integral ¿verdad? del desarrollo yo creo que esa interconexión con los otros temas es lo que nos está faltando tenemos que ser más creativos ¿verdad? porque podemos ver todo lo que se está dando ahorita con el tema del cambio climático pero también con otros temas ¿verdad? entonces ya aquí se ha hablado de saneamiento y dignidad es un derecho humano son un montón de temas pero poco lo vendemos como eso ¿verdad? entonces creo que quizás habría que pensarse cómo llevar el tema a la agenda la prioridad pero no en una forma aislada sino en una forma más integral muchas gracias un comentario sobre la pregunta efectivamente cuando yo mencionaba también estos al inicio de mi intervención mi participación todos los atributos del agua y el saneamiento y preguntaba por qué no se prioriza y efectivamente más allá de las razones que ya las ha dado la persona que preguntaba yo creo que efectivamente como señalé y lo reitero hay por lo menos tres aspectos que hay que trabajar y uno de ellos tiene que ver con la abogacía es decir transversalizar este tema en la mente de quienes toman las decisiones al más alto nivel y efectivamente para poner un ejemplo y no quede con una sola retórica les comento algo que estamos haciendo por ejemplo ahora en Bolivia y que se ha hecho fundamentalmente en otros países de Sudáfrica del sur de Asia estamos llevando a cabo un estudio de lo que significa el costo económico para el país de no tener saneamiento ¿cuánto impacta el no tener saneamiento en el PIB del país? y efectivamente en esa lógica nuestra esperanza es de que el ministro de economía y los asesores efectivamente entonces empiecen a preguntar ¿cuánto cuesta? y si eso impacta en un 5 en un 7 o en un 10% como en algunos países creemos que es una forma efectiva de hacer abogacía es decir cuando vemos ¿y cómo llegamos a ese 5% o más del PIB? porque si efectivamente el no tener saneamiento lo cuantificamos lo monetizamos en términos de ¿cuánto le cuesta al país atender la morbilidad por las diarreas en niños menores de 5 años su atención médica las medicinas en las personas mayores el tiempo que no van a trabajar el tiempo de recuperación etcétera etcétera en términos de salud podemos llegar a una cuantificación más allá que queramos ponerle un valor un número a lo que cuesta una muerte prematura pero podemos ir más allá ¿y ya están en comunicación con las autoridades sobre eso? sí claro lo estamos haciendo ¿qué después han tenido? por ejemplo bueno hay mucha inquietud ¿no? hay mucha inquietud de poder ver cuánto significa esto pero más allá de salud podemos empezar a evaluar cuánto impacta el saneamiento la falta de saneamiento en la contaminación de nuestros acuíferos y que por lo tanto tenemos que tener como costo de oportunidad tener que recurrir a una fuente más lejana porque nuestro acuífero está contaminado o incluso podemos evaluar cuánto es la merma que tiene el país en turismo por la falta de hoteles y alojamientos y hospedaje adecuado que tenemos muchos uno puede evaluar cuánto se reduce si eso lo tiene información turismo los turistas porque no vienen a algún país o alguna región específica porque no ven condiciones adecuadas de saneamiento entonces si empezamos a internalizar y eso responde un poco a la inquietud del compañero estos costos para el país y lo podemos presentar como parte de un enfoque de abogacía creo que efectivamente estamos buscando posicionar el tema del sector de agua y saneamiento más allá de una visión totalmente subsectorial para que todos lo conozcan yo sé que usted estuvo ayer mucha gente si mi nombre es Alcibiade García de Panamá muy interesante la exposición que todos ustedes se han realizado nos dé a cada uno de nosotros definitivamente un aprendizaje se han dicho cosas muy pero muy interesantes me interesó mucho el tema del señor Rodolfo sea si cuando hablaste un poquito de la intermediación financiera el BESI pues hemos financiado proyectos de agua pero también tenemos programas de intermediación financiera para MIPIMES y para viviendas muy interesante ver y observar estudiar analizar el tema de cómo llegar por esa vía a tratar de solucionar vía municipalidad el tema de la financiación de pequeños proyectos de agua lo estoy tomando muy muy en cuenta cuando se habla de empresas ver a las instituciones públicas que manejan y administran el tema del agua como empresas no estamos hablando de empresas privadas hablar de privatización del agua es un caos así que hay países que es un caos en Panamá cuando se habla de que se va a privatizar el IDAM es un caos público porque no se quiere que los servicios públicos tan básicos como el agua se ha privatizado sin embargo estoy de acuerdo en que el manejo de este tipo de instituciones públicas se haga como tal ¿verdad? creo que habría mayor eficiencia si se maneja bajo el punto de vista empresarial ¿verdad? y no público es cierto pero para eso aunque existen muchas políticas públicas relacionadas con el tema del sector de agua y saneamiento quizás los gobiernos centroamericanos no me puedo referir a otros yo por esencia soy centroamericano creo que hemos los gobiernos han dejado de legislar sobre temas profundos del agua voy a poner algún ejemplo con otro tipo de temas el tema de la seguridad inclusive yo asistí a foros donde se hablaba de la creación de un impuesto ¿verdad? porque es la población que tiene que pagar el tema de la seguridad claro empezaste etcétera etcétera cuando se habla del tema de la reforma fiscal la tendencia de los inusos años en los países es que el que más gana debe pagar más entonces en el tema del agua yo me pregunto ¿estamos contentos con las legislaciones que tenemos actualmente sobre ese tema? ¿no falta algo por parte de nuestros gobiernos hacer algo? voy a lo siguiente ayer hice una pregunta en la cual la respuesta no quedé muy satisfecha pero el tiempo estaba un poquito corto la prevención ¿por qué no elevar el agua el mal uso o el uso irracional del agua a delitos? cierto grado definitivamente ¿verdad? vemos empresas grandes empresas como contaminan los ríos multas leves vemos ¿verdad? la falta de pago estas instituciones no pueden costear el alto costo de la inversión el proceso para poner esa agua en la mesa entonces creo que que más importancia le han dado los gobiernos al tema del impacto económico que puede causar un financiamiento de una multilateral que al impacto social y digo esto porque si ustedes se dan cuenta las grandes problemáticas que tenemos los países centroamericanos son en los temas sociales tenemos altos déficit de vivienda tenemos altos déficit en salud y en el tema de agua ni se diga ¿qué opinan ustedes como pregunta concreta si los gobiernos están jugando un buen papel en el rol de este segmento? muchas gracias ¿quién le gustaría responder? pues unos sí otros no es decir vea un señor chino dijo hace años no importa si el gato es blanco o negro lo importante es que coja los ratones entonces hay muchos sistemas los ingleses privatizaron esas empresas en Holanda usted dice que hay que crear empresas del agua y le dicen que es loco y la manejan en Estados Unidos también son municipales en fin pero hay una cosa que es constante en los sistemas que funcionan bien y es que la actividad del agua se maneja con un buen criterio se cobran las tarifas las tarifas tratan de cubrir los costos se miden los consumos esas son las cosas elementales de cualquier actividad y eso se puede hacer bajo diferentes modelos respetando la sensibilidad del país a a esos sistemas cierto entonces en Colombia coinciden ahora si le quiero hablar de acá de Honduras yo creo que Honduras tiene un marco legal y normativo bastante bueno bastante bueno hay que darle desarrollo a esas cosas el marco normativo de Honduras admite admite el mestizaje lo llamaría yo el mestizaje es como el de Colombia en Colombia hay empresas privadas hay empresas mixtas hay empresas no privadas hay directamente la administración municipal presta el servicio pero al igual porque en el marco de Honduras hay cosas muy claras el marco de Honduras por ejemplo contempla que usted tiene que pagar por el servicio del agua por el mantenimiento de la cuenca una serie de cosas que están bien diseñadas y admite todas las modalidades de prestación eso sí con un criterio que está explícito en las bases del marco legal y es que el agua se debe pagar entonces creo que ese ese enfoque y la y el entendimiento de que la política social se maneja con unos instrumentos y que el tema empresarial a las empresas hay que centrarlas en eso yo creo que permite avanzar y con distintas modalidades en los distintos países muchas gracias vamos a dar pase lamentablemente el tiempo ha volado vamos a dar pase a una última pregunta para pasar algunas conclusiones sí gracias mi nombre mi nombre es Andrés Gil soy del IRC y bueno como ya al último aprovecharé con dos puntos el primero es de que me gustaría yo sé que no hay recetas en el sector de avionamiento pero me gustaría conocer cuáles son esos elementos concretos que permiten que el modelo colombiano y el modelo mexicano pues de financiamiento se pueda aplicar y otro un segundo punto que me gustó mucho lo que mencionaba el señor sea y es de que como en las municipalidades pequeñas la tarifa del agua se utiliza para como una caja chica para financiar otras cosas entonces ¿qué está haciendo Colombia con estos casos pequeños? ya sabemos ahí de las empresas municipales de Colombia que perfecto funcionan de maravilla pero en este segmento ¿qué pasa? porque es creo que la mayoría de los municipios en Honduras y en Centroamérica comenzando por la última pregunta ¿qué se está haciendo en Colombia? como decía el doctor Vélez la normatividad está la normatividad existe lo que hay es que aplicarla de manera correcta es un tema de gerencia un tema de voluntad política en Colombia existe una descentralización nosotros los alcaldes son autónomos son elegidos popularmente no podemos obligarlos a hacer las cosas simplemente ¿quién los puede obligar? la comunidad la comunidad es la que debe hacer el seguimiento y exigirle a sus mandatarios de qué manera se deben hacer las cosas si un mandatario está manejando su empresa de servicios públicos como un fortín burocrático como una caja menor la comunidad es quien lo debe castigar ¿qué está haciendo FINDETER? FINDETER tiene un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo que es Ciudades Sostenibles y Competitivas que maneja todo este tipo de cosas manejamos un diagnóstico de la ciudad manejamos un plan de acción para la ciudad unos estudios de diseños y unas inversiones de proyectos y ahí hemos involucrado a las cámaras de comercio las cámaras de comercio en Colombia son asociaciones de empresarios que están en la ciudad que tienen una muy buena vocería para que hagan ese seguimiento y hemos invitado también a los medios de comunicación y hay unos programas que se llaman ¿Cómo vamos? Entonces esos programas entre las cámaras de comercio y los medios de comunicación constantemente le están haciendo un seguimiento y están sacándole a la comunidad las noticias de lo que se comprometió el mandatario si lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo ya después queda la responsabilidad de cada ciudadano si usa esa información adecuadamente o si simplemente no le importa y después a la hora de votar sigue votando por las personas que no están haciendo las cosas bien pero de una manera concreta FINDETER está trabajando en ese tipo de cosas Muchas gracias Bueno para terminar yo quisiera terminar en positivo primero por supuesto agradeciendo este esfuerzo y el patrocinio del Banco Centroamericano de Integración Económica para poder llevar esta discusión que ha sido de tan alto nivel no solo el día de hoy sino por supuesto el día de ayer con personas de tanta experiencia y quisiera terminar aprovechando esos conocimientos de ustedes con un mensaje de unos 30 segundos cada uno donde hagan una recomendación específica en positivo para que de verdad de aquí salgan acciones concretas que se puedan ejecutar en nuestra región y que ojalá a través de la coordinación del BESI Empezamos con Juan José Bueno yo quería transmitir a las empresas prestadoras de servicios que se deben que pueden apoyarse de las empresas privadas para la parte que lleva una especialización grande les puede ayudar a manejar el recurso básicamente Gracias No pues para mí la recomendación tiene que ver con lo que le observé hace un poco a Rodolfo necesitamos financieros en el sector y necesitamos aguateros los aguateros son absolutamente necesarios pero acá en el tema que mencionó Rodolfo fue un desastre en Colombia porque llegaron unos financieros muy sofisticados y había un medio de pago que no tenía nada que ver con las propias empresas y eso se enredó faltaron los aguateros acá en Honduras y en Centroamérica falta abrir este sector a otros agentes a los bancos a los financieros pero sin dejar sin que los aguateros pues desaparezcamos de la actividad eso es lo que yo pienso que hay que seguir avanzando Gracias Yo creo que experiencias en el mundo hay creo que están a la vista creo que la receta digamos de cómo llevar a cabo esta transformación y los impactos positivos están ahí es más se han mencionado muchos de los objetivos de sustentabilidad a nivel mundial pero yo mi mensaje sería la verdad es que cuesta mucho menos hacer las cosas bien que hacerlas mal y en ese sentido creo que debemos de formar esa conciencia sobre todo en este sector que es tan indispensable para la vida de la gente Gracias Bueno yo terminaría agradeciendo a los auspiciadores y señalando que el reto de alcanzar el acceso universal al agua y el saneamiento que es significativo pero posible y eso requiere por supuesto de redoblar esfuerzos en términos de financiamiento también de capacidad de ejecución pero nada más de eso va a ser posible si no hay voluntad política en todos los niveles de gobierno y esa voluntad solamente se logra casi todos somos actores proactivos en la consecución de esta gran meta Gracias hay una frase que dice el presidente de FINDETER Luis Fernando Arboleda y es que debemos ir de la visión a la acción y eso ¿cómo se hace? lo hacemos con planeación con un buen diagnóstico y con una ejecución de proyectos en los cuales se debe empoderar a las comunidades las comunidades son las que tienen que exigir tener servicios públicos de calidad y tienen que aportar para eso Bueno quiero cerrar diciéndole a todos nuestra audiencia que en el Banco Centroamericana habemos aguateros y no son pocos son muchos porque trabajamos con todos los prestadores de la región de la mano y desde el banco habemos aguateros trabajando junto con los aguateros prestadores y estos espacios de diálogo que está promoviendo el banco es el paso que continuaremos haciendo para promover ¿Puedo dar continuidad a todos estos planteamientos acá? Sí, muchísimas gracias muchísimas gracias por estas intervenciones Gracias Bueno yo muy agradecida he aprendido muchísimo ha sido de verdad el día de hoy y ayer yo creo que se ha tenido muchos frutos repito los principales invitados esa población que no está aquí presente en este momento y que carece de agua potable los felicito por su compromiso el hecho de que se hayan dado esos ejemplos exitosos que ojalá se puedan extender y de mi parte como comunicadora y ustedes lo han mencionado lo que sí es importantísimo es poder llevar el mensaje a la población ustedes mencionaban campañas de mercadotecnia también se mencionaba el problema de las manifestaciones en contra cuando se habla de privatizar así que es importante en todos los casos en todos los países y no solamente en el caso del agua sino de servicios públicos en general esa inquietud de la población quizá muchas veces porque el mensaje no llega como debe llegar así que pido un aplauso para los expositores muchísimas gracias también al banco por este espacio buenas tardes buenos días para el Banco Centroamericano de Integración Económica ha sido un honor contar con su presencia agradecemos su participación y los esperamos en una próxima edición del BCIE el aliado estratégico de la región buenos días